gracias 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 mi hermano gracias tratando de llevarle a la gente un poco lo que lo que está aconteciendo gracias gracias mayor gracias estamos en vivo estamos en vivo nuevamente para todos los que los que se están conectando ahí no son buenas no son buenas estamos nuevamente para todo el pueblo cubano hicimos hacer algo rápido aquí primero primero felicitar a todas las madres que nos ven a todas las madres que nos están viendo estamos justamente aquí no en el hotel saratoga o las ruinas de los tres a la todas y bueno hemos venido precisamente a darle primero un pandeo a lo que está sucediendo acá independientemente de que estamos un poco ocupados en otras tareas pero hemos venido acá a enseñarles a ustedes lo que está aconteciendo que las cosas no han parado las labores del rescate y salvamento siguen ininterrumpidamente hoy bueno se paró un rato porque en esta zona que ustedes están viendo ahí sigue aquí también aquí también en esta zona que está aquí bueno pues se encontró un tristemente se encontró un cadáver en esta mañana y bueno pues entonces se decidió a cometer algún tipo de de labor que también se sumaron a la vez tumbar un poco de moler que hay lo que pasa es que aquel lado que era el lateral que daba para la escuela te acuerdas que tenía en el piso en el penúltimo piso que estaba evidentemente a punto de derrumbarse lo que se hizo fue terminar de lograr que se removiera toda esa parte que estaba ahí prácticamente cayendo para evitar que eso ocurriera de forma accidental y pudiera lastimar a los antes de dar la noticia que vamos a dar déjeme decirle que los rescatistas estos muchachos han hecho una labor encomiable naila estos muchachos no han descansado estos muchachos han dicho que no terminan hasta el final algunos estamos vistos rostros que están desde el primer día que siguen con el mismo traje porque se nota que evidentemente ustedes pueden ver mujeres que están hoy día de las madres aquí algunas serán madres otras son hijas hombres que son hijos que son esposos y que están esta noche aquí también y seguirán estando hasta que logren recuperar el último cuerpo con vida o sin vida de dentro de las ruinas de este hotel y sus aledaños realmente estamos en presencia de héroes y heroínas estamos en presencia de lo que es un pueblo decidido a hacer fiel a su hacer fiel a su sangre a su humanidad un grupo de jóvenes voluntarios muchos estos jóvenes de la cruz roja son voluntarios no reciben la mayoría de ellos no reciben un salario por esto el actor el actor eran exactamente que es un voluntario de la cruz roja no recibe su salario por esto sino por su vida como actor sin embargo está aquí también poniendo su grano de arena déjeme decirle vamos a dar una actualización de lo que está pasando porque ha habido una falsa noticia o una mala interpretación de una noticia en realidad fue una falsa noticia que hablaban de que había se había rescatado a una persona viva señores no pasó no es cierto no es verdad que alguien se haya rescatado con vida tristemente eso es lo que todos quisiéramos escuchar como en la noticia que todo el mundo quisiera ver leer o escuchar se ha hecho viral todo el mundo ha compartido esa noticia incluso fue compartida por la agencia cubana de noticias pero no es cierto no es cierto desgraciadamente eso no ha ocurrido el único cuerpo que se ha rescatado desde desde la desde ayer creo el único cuerpo que se ha rescatado fue el que se rescató en horas de la tarde así que por cierto queremos dar el número 31 queremos dar más sobrino de dura durísima queremos darle nuestras condolencias a dura durísima magali que es sobrino de ella hoy tuvimos estábamos hablando con ella nos contaba que su sobrino es es porque su recuerdo queda y vivido en toda su familia un joven ejemplar un niño cristiano desde pequeño un joven que todo el mundo adoraba dicen que la familia está totalmente consternada la esperanza se mantuvo hasta el final de encontrarlo con vida pero bueno desafortunadamente es el cadáver que se identificó como número 31 en horas de la tarde ya ellos están ya en los asuntos del cepel y demás a toda esta familia a todas las familias de los 31 fallecidos a las familias de los que permanecen desaparecidos a las familias de las personas que están en estado grave y crítico en los hospitales pediátricos y el hospital calisto garcía y hermanos a mengeira a todos los familiares de los lesionados incluso de aquellos que ya están de alta pero pueden estar traumatizados por lo que vivieron estamos con ustedes su dolor se comparte por todo el pueblo cubano déjenme seguir dando actualizaciones acabamos de hablar con la teniente coronel jefa de política de los bomberos y ella nos acaba de decir que ya están en el sótano lo que no están en la parte que se en el sótano que es donde se suponía que existían aún personas con vida entonces no van a entrar de la manera rápida precisamente porque como encontraron dos cuerpos ellos han entendido y yo creo que justo y yo creo que es noble también es lo lógico no entrar puede entrar con las máquinas porque se corre riesgos de desmembrar algún de otro cuerpo que esté ahí esto se puede o que están entrando de una manera lenta noble noble gentil posible para no poner en riesgo la vida de los rescatistas pero también para mantener la integridad de estas personas que ya se va bajo esos escombros y poder entregar a su familiar lo más significado posible el cuerpo de la persona que está debajo de los escombros y que tanto están esperando hallar los familiares que se encuentran apostados por aquí bueno más pero por aquí va a las cosas los compañeros haciendo un esfuerzo sobrenatural estos compañeros no han descansado por ahí vemos al coronel jefe del de criminalística que aquí también no ha descansado un hombre que merece todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento para usted que no hay de casa que no han descansado que sé que están aquí desde el primer momento y no se irán y no se irán hasta que se termine hasta el último gracias gracias por todo y yo creo que esto es un mérito justo que hay que reconocerles ven ahí está esto un hombre que no ha no se ha movido aquí el coronel por aquí hemos visto incluso bomberos hay una foto que se ha hecho mirar de un bombero en esto que le falta una pierna sí 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 aquí está con sus muletas aquí compartiendo con su experticia algunas de sus experiencias de las nociones que tiene en la materia para ayudar a hacer más fácil el acceso hasta este lugar ya ustedes pueden ver más hacia el interior del edificio realmente ahora lo que se está haciendo es muy peligroso ustedes ven los camiones operando muy cerca de nosotros ven que se está haciendo el oye hermano como está la cosa y tenemos claro si tenemos queremos uno más que queremos uno más dime mi hermano gracias por lo que está haciendo como te sientes cansado pero con ganas con ganas de seguir hasta el final oye oye hoy el mundo entero le está agradeciendo que este valiente tiene una niña preciosa que fue que ella ganó el concurso de la décima exactamente sí pero que es una niña con mucho talento nosotros 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 hemos puesto vídeos de ella hemos hemos compartido con ellos también puentes de amor siempre que viene también vaya a la casa de la de hoy ahora ahora ya está el profe carlos lazos por este profe carlos lazos que seguro que te va a reconocer el profe carlos lazos de verdad gracias por todo lo que está haciendo de mano gracias gracias de verdad realmente yo me siento hoy orgullosa de conocerte y de conocer el poder ustedes lo que ustedes están haciendo por todas estas familias por el pueblo de cuba gracias mi hermano gracias te quiero tenemos que vernos después yo tengo tu contacto y tú tienes el mío dale un abrazo bueno señores estos son héroes señores estos son héroes he pasado un día muy difícil no conocía personalmente ninguna de estas víctimas del siniestro accidente pero en mis 39 años y en los 17 que llevo como mamá nunca había pasado un día de las madres tan triste y de hecho he pasado nueve días de las madres fuera de cuba lejos de mi familia pero el día de hoy el día de hoy me ha sido muy difícil mantener los ojos secos mantener la nariz libre de secreciones y agua porque siento mío el dolor de todas estas madres me siento herida mi alma de madre siento herida mi patria con las pérdidas de estas personas un abrazo al cristal en el lugar de todas las madres que están esperando una noticia aquí me pongo en el lugar de todas las familias que están esperando noticias de los amigos que están esperando noticias de alguien que conocen que todavía está ahí adentro o que ya fue identificado como fallecido y no logró recomponerme bueno creo que la unidad que hemos visto del pueblo cubano en estos momentos la cohesión la humanidad que hemos podido faltar respirar en estos momentos es es uno de los sellos identitarios de nuestra cubanía pero es una de las cosas que más admiro del pueblo vamos a dar la y los que no han dado la y vamos a ir compartiendo señores déjeme decirles vuelvo a repetir la información ahora que hay más de 100 personas conectadas que primero no tristemente no ha salido ninguna persona viva de los que se han rescatado todos han sido fallecidos desafortunadamente el último bueno pues este muchacho de 30 años que era cocinero y que tenía una vida por delante hacía apenas 15 días había sido llamado nuevamente a trabajar en el hotel porque ya se había restaurado estaban esperando que se abriera nuevamente para la temporada alta de turismo y este muchacho un joven cristiano como ya decía la isla lleno de vida un muchacho excelente muchacho sobrino de nuestra querida dura durísima magali pues nos comunicamos con ella le dimos el pésame pero desafortunadamente hasta ahora solamente dos perritas vivas un perrito y una perrita que si salieron también nos satisfacen la noticia exacto ver esos dos pequeños animalitos rescatados con vida eso y lo mejor que ha pasado realmente en el día de hoy bueno por ahí está patria libertad felicidades mi hermana te estuve llamando un besito para ti un abrazo para nuestro hermano 10 de octubre y bueno la otra noticia es que ya están en parte del sótano pero no se ha podido llegar a la parte del sótano que se suponía se había recibido una llamada y que se suponía tenía personas vivas hay que hay que tener en cuenta que en el sótano se encontraban los almacenes estas son oficinas que normalmente tienen una seguridad extra generalmente tienen rejas porque son lugares que guardan recursos que guardan cosas de valor y que si estuviesen personas ahí dentro que se espera que si va a ser mucho más difícil acceder hasta este lugar porque entre el derrumbe los escombros de la infraestructura más la seguridad añadida que tienen estos lugares la lavandería la cocina los almacenes se hace mucho más compleja la situación mucho más complejo el acceso hasta estas partes pero se trabajará hasta encontrar a todas las personas que estaban ahí dentro de todas maneras ya se llegó a este lugar lo que no se ha podido avanzar más porque se ha decidido a partir de que aparecieron dos cuerpos pues hay que ir suave para en caso de que existan más cuerpos que desafortunadamente quizás los haya bueno no mutilarlo en la excavación y por eso se ha ido lento porque como quiera que sea hay que respetar los cuerpos de los fallecidos 19 oficialmente dicho por nuestro por nuestra nuestro noticiario 19 desaparecidos me imagino que deben ser 18 porque luego de eso fue que vi la noticia de que se había recuperado el cadáver vamos a llegar a los 100 live por favor si en la hiciera quedar notificados al menos 18 cuerpos hay dentro para los que no lo han visto pero ya lo saben estos dos estas dos mascotas bueno pues ya fueron atendidas y está dándosele un trato magnífico especial tan traumadas están que los animales también se traumatizan por favor necesitamos que ustedes compartan estos datos compartan este mensaje esta transmisión porque hay muchas personas confundidas en las redes en esta noticia esta noche vamos a darle por favor que no era cierta rápidamente se hizo mirar ustedes saben que el deseo de todo el mundo de que esto ocurra hace no se no lo hicieron por maldato entonces estoy convencida que esta noticia no esto no no se hace ni intencionalmente ni con ningún tipo de maldad es realmente la esperanza que albergan unos y cualquier indicio de esperanza que entonces bueno pues se convirtió en una noticia muy viral inmediatamente si ha sido una noticia que se convirtió viral pero se convirtió viral precisamente porque la gente tiene ganas de que sea cierta la gente tiene ganas de que las cosas puedan salir mejor de los bienes pueden ver cómo la grúa está accediendo hasta el pozo hasta el sol de esos otros ahí está la grúa accediendo al sótano ahí tratando de llegar al lugar donde se presume en algún momento en algún momento se sintió alguna que otra llamada telefónica de todas maneras lo que ya ustedes escucharon por dos personas 34 todo el que pasa por aquí no lo dice esto es hasta el final aquí no se va a parar aquí no se va aquí no se va aquí aquí no se va aquí no se va a cómo se llama a parar hasta que no se termine aquí no se va a hacer otra cosa que no sea rescatar hasta la última persona como dije un día y como lo vuelvo a repetir y como lo digo cada vez que tengo tiempo como lo hizo fidel en el yate gran más cuando se cayó un hombre no seguimos hasta que no lo recojamos vivo o muerto aquí va a ser igual esas son las indicaciones que ha dado nuestro presidente miguel mario díaz canel bermúdez es hasta el final y restaurar todo lo que se rompió ponerle todo todo el corazón que esto lleva y las ganas aunque estemos cansados el principio de nuestra revolución el principio de nuestra salud pública es darle incluso un tratamiento digno a la muerte de todos los cubanos incluso si ese fuera el caso de los cuerpos las personas que se encuentran el tratamiento más digno el respeto absoluto a esos cuerpos en lo que estamos viviendo bueno hasta esta mañana habían 19 personas desaparecidas quizás hoy con la aparición de este cuerpo bueno pues sean 18 18 de todas maneras señores de todas maneras vamos a ir dando la vida por la vida y desde el centro de televisión por la vida se informando por cuba debate sigas e informando por los medios oficiales de nuestra de nuestra prensa por el sistema informativo de la televisión cubana visite las páginas oficiales de la presidencia de cuba del presidente miguel mario díaz canel saludo un saludo para víctor santiago que anda por ahí un abrazo inmenso a tulay vito santiago que quiero verte dando like y el señor a 172 personas conectadas 111 a la y me parece que me están faltando cerca de 62 la y ahí no sé quién puede estar ahí incluso aunque usted sea un desafecto nuestro no veo por qué tendría alguien que no estar de acuerdo con la información que se le está dando porque en la la realidad simplemente informar sin ningún tipo de de manipulación ni de los datos ni ideológica ni de credo simplemente información actualizada y verídica verás y en el lugar así que por favor todos los que nos están viendo por ahí déjenos su like y comparte mateo pastor ya nosotros hemos estado desmintiendo mateo nos dice que han estado dando información falsa de que hay dos personas con vidas recabar no es falso hasta ahora no se ha rescatado con vida solo dos mascotas que afortunadamente están bien lo demás no ha sido posible desafortunadamente no ha sido posible y todo lo que vean por ahí con respecto a eso es falso tristemente se espera que no lo informe realmente el sistema informativo de la televisión cubana hasta que usted no vea que se dé en nota informativa en el noticiario o de forma emergente en el televisor o que le informen las páginas oficiales de cuba debate mesas redondas sistema informativo de la televisión cubana agencia cubana de noticias la presidencia de cuba hasta que usted no vea que una página certificada y oficial no o no comparta la información no se debe llevar por el impulso y por las ganas por favor eso nos ha pasado a todos ya porque realmente es lo que quiere nuestro corazón pero desgraciadamente no es lo que ha ocurrido desgraciadamente hasta la ciencia y la lógica y la fisiología atentan contra lo que nosotros queremos en estos momentos por la por el tiempo que ha pasado al parecer van a entrar los muchachos de la cruz roja algo quizás que encontraron y como siempre decimos señores ahí sigue la jovencita la jefa de un pelotón de la cruz roja ella no ha descansado señores de este grupo el descanso de ellos ha sido en esa parte en la hierba sí y ha sido el descanso de ms es el descanso de yo mira con la cámara para allá para que puedan ver cuál es el descanso el descanso de estos valientes ha sido ahí ha ido de ahí están comiendo el momento el escaso momento de sociedad bueno yo les pido por favor a todos los moderadores que no son días para aguantar gusanos he votado no le den chance a 300 segundos no le den yo creo que no son tiempo de esto quizás en otro momento podemos debatir estamos hablando de políticas cuando estamos hablando de temas en los que se pueda hacer debate o se pueda tener algún tipo de confrontación por este momento me parece un momento de unión hay algo que ustedes no acaban de comprender hay algo que ustedes no acaban de apelar y es a su corazón y a su humanidad estos no son momentos de payasada estos no son momentos de que nadie se quiera hacer el protagonista y se quiera hacer el payaso este es el momento de condolerse con la patria de dolerse de lo que están sufriendo todas estas madres este es el momento de poner su corazón poner su pensamiento poner todos sus sus deseos y sus sentidos en una oración en un pensamiento positivo para las personas que están esperando una noticia en ese parque hoy nadie puede ser más protagonista que estas madres y estas familias que están sufriendo este terrible dolor por ahí está el ñato de aguineros un hermano entrañable también se te quiere mi hermano un abrazo para ti y bueno como bien dice miguel en ese hemos estado insistiendo en que esas noticias tristemente no son reales y que bueno se seguirá batallando aquí está la muchacha que pues no descansa nadie descansa aquí no descansa nadie nadie descansa justamente hasta que esto se acabe y gracias a ellos gracias a ellos por 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 ponerle tanto corazón a cuba son tan héroes como los que hicieron la vacuna son tan héroes como el que estuvo al frente en un hospital de casos con co y son tan héroes como son tan héroes como como todos los que de alguna manera pues cada día se levantan única y exclusivamente a ponerle corazón a cuba como el panadero son tan héroes como el que hace la y la el que lleva en la guagua por la mañana a los profesores para la escuela todo el mundo haciendo lo que le toca a eso insistía el general de éxito en una ocasión si todos hacemos lo que nos toca yo creo que la obra la obra el problema es que ahora cada cual se trabajó y la obra se va a hacer todo el país que tu pedacito de lugar ese es tu propio país que en ese país tú eres el presidente que en ese país tú eres el líder que en ese país tú eres el más interesado si todos entendiéramos eso y tratáramos de hacer nuestra parte bueno pues precisamente ella lo está diciendo miguel en ese fue la primera bombera que llegó precisamente la primera bombera ella fue la primera en ningún momento que vino al frente del primer pelotón creo que fue el 714 el primer batallón con 25 hombres ella fue la que vio claudia creo que se llama bueno pues ella junto a su equipo junto a todos los que aquí están porque no se le puede dar un mérito a uno más evidentemente ese ese es una de las razones por las que tenemos que respetar a las mujeres por las que tenemos que desechar todo tipo de machismo y patriarcado porque todos tenemos la capacidad de dar el 100 por ciento y víctor santiago tenemos las mismas víctor santiago dice que los guardianes nos han mostrado la humildad de la fuerza del ministerio interior acompañando el sufrimiento de nuestra familia con nuestra familia en este lamentable yo creo que señores déjenme punto y aparte hacerle un reconocimiento aunque los bomberos son parte del ministerio interior pero hacer un reconocimiento a ese ministerio interior como tal por aquí han estado policías por aquí han estado oficiales de rango bajo medio superior aquí ha estado el ministro lazaro aquí ha estado todos los viceministros aquí han estado coroneles que no han dormido ustedes lo han visto este correr que estuvo aquí aquí han estado todos los oficiales de todos los rangos a la policía los vemos aquí atrás que comen parado el jefe de patrulla los políticos de la policía ha estado todo desde el primer momento incluso en el vídeo ese del pamplinoso ese que de que llegó inmediatamente después de la explosión que dice miren esto y aquí no se ve un policía que no hay un bombero en el mismo vídeo de él ya se ve un policía ya sabe un bombero socorriendo las víctimas en todo el tiempo hemos estado viendo los héroes de uniformes azules y verdes ayer veíamos al guerrero veíamos al guerrero como desmentía también que los bomberos se demoraron veíamos como desmentía un beso para un beso para un beso para estudiar a un beso para estudiar a bien grande también y veía como en minutos menos de cinco minutos bueno a los dos minutos ya se sentían al minuto 35 segundos ya estaban así y eso significa significa que no se ha perdido un minuto no se ha perdido tiempo nos ha perdido estos muchachos que merecen también el reconocimiento y el respeto de todo nuestro pueblo no han parado y yo creo que y yo creo que deberemos recordar que deberemos saludar cada vez que usted ve esos rostros por ahí y los puede identificar no duden en darle su respeto en mostrarle su agradecimiento no duden en mostrarle todo el vaya no sé hacerle el homenaje que merecen todos vamos a hablar y lo que mandamos hoy podemos podemos al menos alegrarnos por las personas que se han salvado que se han atendido y que se han logrado salvar es gracias al esfuerzo mancomunado de todos ellos es gracias a que el pueblo los bomberos la policía el grupo de rescate y salvamento a que todos trabajaron el siúm trabajaron de inmediato trabajaron de forma muy profesional trabajaron con ahínco para hacer que estas personas llegaran lo antes posible a las instituciones de salud y por supuesto a todo el personal de salud de la capital que ha trabajado directamente con esto con estos lesionados y que ha hecho lo imposible incluso por salvar sus vidas gracias a todos los que han ido a donar sangre gracias a todos los que han ido y se han dispuesto para contribuir de cualquier manera ayudar a los lesionados de este siniestro bueno se sigue sigue la las obras siguen las tareas de de remoción de escombros vimos allí y quizás ustedes no lo pudieron ver porque está un poquito lejos como estaban entrando al segundo piso del edificio de apartamentos bueno magali dura durísima magali nuestro nuestro nuestras condolencias por privado pero ya sabes que aunque no tengo palabras para mitigar tu dolor estoy contigo en esto y con nosotros puedes contar aunque sea para llorar aunque sea para llorar porque de hecho no hay nada ahora que pueda aliviar el dolor de una familia que sufre por un fallecido o por un desaparecido bueno por ahí está víctor santiago que nos dice que el país se ha unido del país se ha unido con uniformes de todos tipos sin uniformes todos con el amor como un denominador común unidos como nos enseñó fidel para enfrentar cualquier adversidad yo creo que sí yo creo que es sano ese comentario porque porque aquí se ha visto que el mismo uniforme puede ser de la cruz roja puede ser de los bomberos puede ser del mini puede ser de la pala aquí estamos espinoza martín y ha estado también el día de hoy lo que ha estado hoy también es bueno pues ha estado y yo creo que se merece realmente el uniforme ha sido la bandera el uniforme ha sido cubo la bandera tricolor el uniforme que hemos tenido y que hemos utilizado y que hemos llevado todos hoy aquí desde que esto comenzó ha sido esa bandera tricolor que nos identifica aquí se ha visto lo mismo la prensa no se ha visto la policía se ha visto los bomberos la cruz roja el si un salud pública comunales se ha visto en el ministerio de la construcción del turismo todo el mundo a la más a la par todo el mundo de la mano para hacer su parte del del deber su parte del trabajo y poder rescatar ayudar salvar trasladar donar todo hay que reconocer también en esto la labor de la prensa cubana que se han mantenido a tiempo completo aquí ha estado cuba debate a tiempo completo aquí ha estado prensa latina aquí ha estado rusia y aquí ha estado tele sur tv aquí ha estado el canal caribe aquí ha estado toda la prensa prensa cubana y la prensa informando actualizando al pueblo bueno tenemos exactamente media hora de transmisión solamente queríamos pasar por aquí mañana si vamos a estar un tiempo más grande y gracias a todos por por estar aquí con nosotros por llevarse la verdad por favor difundan esta noticia es falso que haya encontrado alguien con vida no ser estas dos preciosas mascotas y que bueno se ha llegado al sótano pero aún no se ha llegado a la parte donde se supone hay más personas incansablemente para que para que para poder llegar allí estos muchachos no han descansado ese es el fin y no descansarán hasta que terminen yo quiero que ustedes puedan ver estos rostros yo quiero que ustedes puedan conocer a estos hombres y mujeres que son héroes yo quiero que ustedes puedan de alguna manera identificar algún día los rostros de estos héroes díganme sí sí dime dime espérate espérate deja ponerlo bueno magali dura durísima aquí están mis la bella que te quiere enviar un mensaje me la bella habla es un abrazo en nombre de todos los hermanos y hermanos del canal y no en tan solo y pueden contar con nosotros para lo que sea cualquier tipo de apoyo que sea que han tenido el apoyo rural de todos los cubanos de todos los amigos, de todas las autoridades del país y pues nada un peso bien grande y estamos contigo gracias mi amor, gracias bueno, ya tuviste Magali, esta fue Miss La Bella que acaba de llamar para enviarte su apoyo si, mucho, mucho si alguien más quiere hacer gracias mi hermano, gracias por el apoyo bueno, estamos aquí estamos aquí perdón, yo te lo mandé estamos aquí transmitiendo, seguimos transmitiendo en vivo gracias a todos ustedes por el esfuerzo de estar aquí por el esfuerzo de compartir este trabajo que estamos haciendo por el esfuerzo de darle like, tú el que me ha dado like por favor vamos a darle like vamos a a dar like y a compartir la la directa para que la gente conozca para que la gente sepa lo que está aconteciendo y para que la gente de alguna manera se llene de información precisa por ahí está nuestro hermano Leandro Cancio un abrazo un abrazo mi hermano un abracito para ti un abrazo para ti y espero que que puedas seguir batallando también Leandro como tú lo haces también en este espacio de las redes sociales todos los que pasan por aquí pues nos da un abrazo y nos dan las gracias por transmitir pero yo creo que las gracias no son para nosotros las gracias son para cada uno de los que no ha descansado en el afán de llevar la verdad por favor vamos a darle like vamos a cerrar con los 200 likes tenemos 188 likes al menos eso es lo que marco yo por favor vamos a darle like ahí y vamos a darle like ahí vamos a compartir vamos me faltan 10 likes quien pone los 10 likes para cerrar para mantener más tarde yo sé que quisieras estar aquí Leandro yo sé que quisieras yo sé que quisieras estar aquí yo sé por favor vamos a a a dar like me faltan 3 likes por favor los que no han dado like ya están los 200 likes un abrazo a todo el mundo dime Naila cerramos aquí está Naila con otro de nuestros servers con otro de nuestros servers ahí está no se preocupe ahí está con otro de nuestros servers gracias por lo que están haciendo muchachos y bueno nada dice Asturiana que no si tenemos cositas que hacer tú sabes yo creo que Naila te contó yo creo que Naila te contó que tenemos otra otra tarea también estamos haciendo nuestro trabajo otra tarea más dura que esta todavía porque todas son duras todas las tareas son duras todas las tareas por ahí está Icai Romay les tengo un odio a estas gusaneras por supuesto son personas detestables vamos a cerrar por aquí dando otro ángulo otro ángulo de lo que está aconteciendo aquí vamos a dar otro ángulo de lo que se ha visto por aquí también siguen las labores de recuperación la batalla continúa señores la batalla la batalla continúa esto no para y no se acaba hasta que se acaba como dice Rodolfo García y como ha dicho nuestro presidente también esas palabras las ha tomado nuestro presidente y dijo y ha dicho ahí están las labores de recuperación de la escuela apuntalada completamente para también evitar riesgos porque hay que evitar algún tipo de accidente y que alguien pueda resultar dañado exacto aquí se está apuntalando la escuela esta parte de aquí Ernesto señalame el edificio fue la parte que se demolió si aquella recuerdan que yo se los enseñé varias veces salido sobresalido la estructura para afuera y bueno ahí se se demolió para poder seguir con las labores de recuperación y para evitar también se siente muy fuerte el olor a gas el olor a gas y en esta parte no ha disminuido nada bueno el teatro Martí también hay la que ya también se está reestructurando mi hermano un abrazo gracias un saludo y mi respeto y eterno agradecimiento a todos ustedes gracias y bueno aquí ya se están acometiendo las labores de recuperación también de aquí del teatro Martí que también quedó destruido precisamente el exterior por culpa de este siniestro bueno la iglesia la iglesia bautista la convención bautista de occidental que también aunque había algunos no había culto pero si habían algunos hermanos aquí y nadie resultó afortunadamente gracias a Dios bueno señores y le estaba bastante dañada esa estructura bueno señores un saludo y gracias por lo que hacen muchachos seguro seguro que sí bueno pues ahí vemos también lo que ahorita decía Víctor Santiago como son amables como son el rostro del pueblo cubano qué diferencia entre un policía cubano y un policía de otro país qué diferencia no no mucha Naila la diferencia es abismal recuérdate que recuérdate que estos policías Naila son parte del pueblo también son amigos son hijos son hermanos bueno señores gracias a todos los doscientos y tantas personas conectadas un momento para que puedan ver lo inaccesible que está realmente la estructura bueno ahí se ve ahí se ve a siempre vista lo inaccesible que está la estructura fíjense para que puedan tener idea de la heroís de la heroicidad de lo que se está haciendo para que tengan una idea de realmente el valor que tienen todos estos hombres y mujeres que están entrando a esta estructura como rescatistas mire usted lo inaccesible que está lo extremadamente peligroso que está y ahí dentro usted puede escuchar el ruido pueden escuchar los sonidos porque ahí dentro hay hombres y mujeres trabajando hay hombres y mujeres tratando de rescatar y los que no están comiendo por cerca adentro también está en lo correcto hay mucha diferencia entre un policía y un país democrático y un policía de un país dictador sí como no como no como no los dictadores ustedes los que viven en países dictadores donde realmente ustedes no tienen ni siquiera no son dueños ni siquiera del espacio donde viven porque incluso comprando una casa sigue siendo del país por ahí está un beso para ti que dice Ernesto Cordobín no dejen por favor de darnos información por supuesto que no vamos a mañana vamos a estar acá todos también nosotros vamos nosotros vamos a estar todos los días aquí quizás un día en la mañana un día en la tarde porque tenemos que trabajar como médicos con nuestras labores como médicos también pero vamos a estar aquí también de hecho por eso es que hoy no hemos estado todo el día aquí tenemos autorización para hacerlo así que no hay ningún problema todo está bajo control y no se preocupen nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes las últimas noticias que acontecen desde este lugar y por el pueblo y para ustedes dice Tata Guerrera y estoy con 100% 200% de acuerdo con él Díaz Canel Pingu seguro que sí estoy de acuerdo muy de acuerdo hoy hemos visto todo un pueblo cubano con esas mismas características seguro que sí bueno antes de cerrar antes de cerrar agradecer al presidente Anglo que ha tenido un día hoy espectacular en nuestra patria ha sido condecorado con la medalla José Martí la más alta distinción la más alta distinción que se le otorga el país a una persona y yo creo que es bien merecida Anglo un presidente que ha luchado y lucha no solamente por Cuba sino por por todos los países progresistas del área y el respeto a la independencia de todos los países Anglo pero además Anglo ha estado al lado del pueblo cubano todo el tiempo y tiene un plus Anglo es el presidente que más cerca está de los Estados Unidos un país que todo su comercio depende de los Estados Unidos y a pesar de eso mantener una postura digna con respecto a Cuba mantener una postura de devaluarte de firme posición al lado del pueblo cubano al lado de la revolución cubana tiene un mérito un mérito incalculable seguro que sí bueno señores cualquier otro presidente ya se habría quebrado bueno señores nos mantenemos al tanto mañana seguimos aquí seguimos aquí y Gusano esta no es su plataforma bajando que está nevando un abrazo a todo el mundo se les quiere gratis y seguimos luchando seguiremos contigo Magali estamos contigo y con todos los afectados y la familia de los afectados abrazos a Víctor Santiago que sigue ahí todavía un abrazo para todo el mundo se les quiere gratis no se vaya sin dar like por favor like, like, like y compartir esta información